Grábale Richard, las cámaras de DCTV Pa' allá Vamos a bailarla, ándale Bocho Que se prende el cerro Bocho Grábale Deser, grábale Deser Grábale Pepe, grábale papacito ¿Dónde anda Muñoz? Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Que baile la china, que baile la torpiz Que baile la china, que baile la torpiz Aquí de Atriscos, en esta vida No hay que tomar vino y por monta Con suerte esperamos la muerte Todos los primos de la 3, Smiley, Da El barrio es Raffi, el lágrima, el sermón y el niño Y toda la gran familia mexicana Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá El Vélez Hacienda, Vélez Césamos Todos los Matitos 13 Vélez Césamos, Salvi Fertil Rampas Papel de aluminio, papel de santa Toda la banda mexiquera, de puro corazón El famoso, el bolitas y diseño Chucky El bollito y el famoso Porque lo de hoy es Sonidero Latino TV Ya llegamos Eh, eh, eh Mira nomás Tablosos En esta vida No hay que tomar vino Y por monta esperadas a la muerte Corre que no muerde Todos los que payasos El viva ya presentes Toda la gente de Santo Domingo El César, el Comis y el Dietri El Cuchillo y el Papi Toda la Trinidad de Paco La organización 243 Y su carmatadoros El famoso Ricky Ya llegó el Perusi Ya nos acompaña Lucifer El Bucky Pans El Pelón, el Vaya El Chupis, el Xochis Ya presenta el Magón en la Pupi Y aquí El Galván, el Pache Boni De Jerry's y la Perla Eh, 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 eh Ya llegamos Con esta canción nos vamos Entre espiras y nopales Usamos para todos los canales Para mi compa Chucho Juan Esteban Ya nos acompaña el Matario El Judo y el Carlitos El Checo De Jonathan Alexis Grábale, grábale Muñoz Si los ríos son males Y se juntan o se juntan A los labios con los míos Te amo Pilar con mucho amor Que parte del famoso Smiley Eh, 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 eh Vaya, vaca Vaya, vaca Toda la gente del sonido callejero Miren nomás Pilamos Puebla En la gran familia mexicana Eh, eh, eh Ya llegamos Con Quiero Tocata Porque quieres el saludo de coca Usa una exclusiva Para toda mi bandota Toda la raza loca M16 Voy bien a representar a mi barrio Yo por Félix Hidalgo Toda la raza loca Luki, chiqui, burrita Que yo me caché Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ya llegó la gran familia mexicana Eh, eh, eh Los ríos del Andrés Ya llegamos Venga ese sabor Ya llegamos todos los callejeros Son los niños malos Toda el barrio de San Félix Hidalgo Ya llegó el maloso Nike El Cholito, el Nike El cuacho, el cuero, el cuate Kevin Una gran familia mexicana Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Son los callejeros Miren nomás Entre primos amigos Una banda encima Todos los bandidos desamparados Los ríos del M3 Se hicimos Ya vencen de la gran familia mexicana Eh El largo, el famoso Chemo De picho lágrimas El Cholito Miren nomás Ya presente estoy Toda la banda corona El disco El famoso Muy mucho El pocho El Perú Sí El Paz Descante Esa esposa Ya llegamos Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ya está bailando el bocho Que baila el medio metro Ándale Richard No vemos a nadie Mi Richard Ya llegamos Yo traje una banda Porque no la pude hacer Pero traje toda mi banda Para que la puedas conocer El Marcos Centavo Paleta El Miquel Pablo El Chino El Lilo Rama Ya presenta en exclusiva El depósito De la cerveza La Zorrita Ya nos acompaña Viri De parte del famoso cumbia Que quiere un chico Eh, eh Mira no vas Vente como la marihuana FG 16 Fue la que le duele Hidalgo Chaco El Papa El travieso El chorizo Hidalgo Chaco Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Venga ese sabor Ya llegamos Eh, eh Mírame Alejandro Mírame Alejandro Ya llegamos En exclusiva Como el lujo Subimos Y subimos Y nadie nos puede bajar Toda la banda Callejero Siempre le vamos a reinar El famoso Cholito Loco El maloso Todo el Callejero Eh, eh Toda la familia La presente Los tenes Juanpico El Papa de Aní De su amor Amor Eh, eh, eh Ándale de este Grábale de este Eh, eh Salud es en exclusiva Para la familia Monten la familia Calleco Salud Salvador Ramírez Salud es en exclusiva Para Juanda De parte del Icri Callecos Que hasta baila El ocho Eh, eh, eh Eh, mira nomás Grábale Pepe Ya está bailando La tortis Grábale Muñoz La tierra de la tiempla El castillo se derrumba Para mi placarse Los canalitos locos Me lo llevas a la tumba El Jordan El Forever El Dribbins El Chumines El Grillo El Vaca El Chumines El Gaisis El Vamuro El Cane El Dufres Matas Viera Malita Y toda la gran familia Mexicana Vaya Vaca Vaya Vaca Sonideros El Movimiento TV Ya está grabando Eh, eh, eh Vaya Vaca Vaya Vaca Ya llegamos Ya llegamos Tren de los papás Mira lo más que de sucesiva Todo mi gente de Atlixco El Canal 25 El Redis El Dormel El Dormel